¡Hey chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Digital Master of Adventure Evolution o Digimon barra seguir y el día de hoy traigo un vídeo donde hablaremos de los posibles Digimons para este 2022. La verdad no me quise ir tan lejos así que coloqué solamente 6 que llegarían como hasta julio de este año y bueno la posibilidad de el orden podría variar ¿vale? Así que comencemos. El primero de ellos ya lo conocemos es Shogmon X ¿vale? Es un Digimon que ya ha sido conformado por el Fate de Interreal Ramón Mundo Oscuro. En sus características él tiene una probabilidad alta de ser un Digimon de tipo defensivo. En segundo lugar seré de tipo skill y en tercero de tipo attack. El alma de este Digimon podría ser fuego, podría ser luz o oscuridad. En sus posibles efectos es muy probable que se observe una temática modo ataque y modo defensivo, además de que puede contar con un contraataque como Neptunemon. Sin embargo no creo que sea posible ver un escudo como el de Heavy Leomon. El siguiente Digimon que tenemos es Agumon nacido del coraje. Tiene un 55% de probabilidad de ser un tipo skill, 35% de ser un Digimon de tipo ataque y 10% de ser un Digimon defensivo. En almas tiene una probabilidad de 30% coraje, 30% fuego, 30% oscuridad y 10% luz. En sus posibles efectos ya que un becario nos reveló que este Digimon iba a salir como Fate de Imperial Ramón pero después lo cambiaron a Shogmon X, podríamos pensar que tendría algún dúo con Kabumon nacido de la amistad. También puede tener efectos similares a los de ShinyGreymon Burst Mode. El siguiente Digimon es Ofanimon modo Kai o podría ser su versión antibody. Sus características tienen una probabilidad de ser 50% ataque o 45% skill y 5% defensivo. La versión Antibody de Spanimo en modo caído puede verse posiblemente en una skin. El efecto Fuego del Infierno causaría daño continuo a los Digimon que ataca y el efecto Beheaded Slasher tendría un efecto killer sobre los Digimon con menor cantidad de vida. Luzmon Antibody. Tiene una alta probabilidad de ser Digimon de tipo ataque o Digimon de tipo defensivo. Sus probabilidades en alma son 30% de tipo luz, 30% de tipo coraje, 20% ataque y 20% oscuridad. Es uno de los Digimon que más se han deseado. Su efecto Séptima Cruz Divina causaría absorción a los enemigos que marque y el efecto Fuego Purgatorio causaría efectos de limpieza sobre los Digimon de tipo demonio. Gabumon nacido de la amistad. Características. Tiene una probabilidad de 35% de ser defensivo o tipo skill y 30% de ser tipo ataque. Tiene una probabilidad de ser 30% coraje, 30% fuego, 10% oscuridad y 30% luz. Sus posibles efectos que es muy probable que veamos un efecto dúo con Agumon nacido del coraje. Este efecto puede ser un campo de batalla o un efecto de daño a los enemigos. Además podrían compartir algún efecto de inmortalidad que perdure hasta que ambos sean derrotados. Finalmente, Jessmon GX. Características. Tiene un 50% de probabilidad de ser un Digimon de ataque, 30% de ser un Digimon defensivo y 20% de ser un Digimon de tipo skill. Tiene un 50% de probabilidad de ser un alma vacía, 15% de probabilidad de ser un alma luz, 15% de ser un alma fuego, 10% oscuridad y 10% coraje. Posibles efectos. Jessmon GX es muy probable que comparte efectos de Gankomon GX así como de Jessmon GX. El ataque Seiken Mepa atacará al Digimon con mayor poder y el intruso de los caballeros causará daño extra entre mayor cantidad de caballeros reales tengamos en el equipo. Bien, con esto terminamos el pequeño video. Les digo, todo esto es una suposición mía. Son Digimons que tienen una alta probabilidad o ya hay diseños o han sido confirmados que podamos ver. Les digo, todo esto es una idea de lo que podría haber en este 2022. No me quiero extender a otros más Digimons como pueden ser Lord Nightmon o el Force Vidramon porque se vuelve un poco más difícil de poder dar una idea de qué efectos tendrían. Espero les haya gustado este video. Si tienen alguna idea de algún error o algún efecto que les gustaría ver en alguno de estos Digimons, comentenlo. Yo estaré feliz de leerlo. Así que espero que hayan disfrutado de este video. Cuídense y nos vemos hasta la próxima.